¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente en UTA al servicio. Esta transmisión que emite la Universidad de Tarapacá, la UTA Iquique. Desde Tarapacá los saludamos con especial cariño ya por el tiempo que llevamos conectándonos viernes tras viernes en vivo. ¿Nos pueden señalizar? Bueno, así lo vamos a nombrar. Nos pueden encontrar en el Facebook de la Universidad de la UTA Iquique. Pueden buscarnos de esa manera para que puedan invitar más personas a que se conecten a UTA al servicio. Hoy tenemos como invitado al doctor Pablo González, a quien aprovecho de saludar como coordinador ejecutivo del programa para Explora Tarapacá y además encargado de contenido para lo que tiene razón de lo que ellos están realizando. Pablo nos acompaña de manera especial porque vamos a hablar de un festival. ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido a UTA al servicio. Hola Cristian, ¿cómo estás? Contento de que estés con nosotros, además que sabemos que nos trae información relevante para un festival de la ciencia. Qué interesante suena hablar de un festival y junto con ello de la ciencia. Así que estamos invitando a que a través de ti Pablo podamos ir a través de también el perfil de Par Explora Tarapacá que estamos haciendo transmisión simultánea en el donde podamos invitar a todos a este festival de la ciencia. Y este festival también Pablo que viene desde la mano de Explora Tarapacá y que no sería malo también iniciar. Que tú nos puedas comentar qué es Explora, qué es Explora Tarapacá y cómo llega a la UTA. Bueno Cristian, Explora es un proyecto que tiene más de 20 años funcionando en el país. Es financiado originalmente por CONICYT, que era la institución que se encargaba de financiar la investigación científica nacional a través de forma estatal. Ahora ya con el Ministerio de Ciencia ya funcionando, nosotros somos parte del Ministerio de Ciencia como proyecto. ¿De acuerdo? Cada región del país tiene un proyecto Explora. Nosotros somos representantes del proyecto Explora de la región de Tarapacá y que cabe decir que es un proyecto que se ejecuta con la Universidad de Tarapacá en la sede Iquique. Así que en el fondo básicamente somos un proyecto de divulgación científica. Ese es el objetivo del proyecto Explora. Divulgar la ciencia, valorar la ciencia dentro de la comunidad. Originalmente el público principal era los estudiantes, docentes, desde la comunidad educativa. Ahora ya es mucho más amplio, dirigido al público general. Principalmente ahora con este formato remoto, dada la situación de pandemia. Más aún ese objetivo de llegar a toda la gente, el Explora trata de llevar la ciencia a la comunidad. Entonces nosotros como proyecto, por medio de la Universidad, eso es lo que queremos lograr. Y nosotros, Pablo, semana tras semana también saludamos a Explora como uno de nuestros integrantes porque son parte del equipo de la UTA Iquique. Equipo que también, recuerden, está tras Bambalina trabajando para llevar UTA al servicio semana tras semana. Aprovecho también de agradecer a la dirección de extensión y vinculación con el medio que nos permite llevar esta transmisión hasta donde ustedes se encuentren. Además que, también lo señalamos, que Explora Tarapacá tiene un trabajo de despliegue territorial en todas las comunas y eso también lo hace muy interesante. ¿No es así, Pablo? Exactamente. El objetivo del proyecto es llegar a toda la comunidad de la región. Por lo tanto, siempre estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en llegar a los rincones más difíciles de alcanzar, de Tarapacá, incluyendo todas las comunas. Y en ese enfoque, dentro de todas las actividades, dentro de todos los programas de Explora, es que tratamos de llegar, aunque sea de alguna forma, a todas las comunas. Y de esta manera, entonces, vamos a iniciar UTA al servicio con estos saludos que ya estamos dándole tiempo para que puedan conectarse, puedan empezar a comprender la temática de hoy. Nos acompaña el doctor Pablo González, él como doctor en física teórica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, como les comenté, pertenece al equipo Explora y estamos hablando del próximo Festival de la Ciencia 2020. Pablo, cuéntanos, motivemos a las personas que nos están comenzando a ver de qué trata este festival y cómo podemos entonces invitarlos a que puedan hacerse parte de él. Bueno, el Festival de la Ciencia se ejecuta a lo largo de todo el país. Nosotros queremos ser nuestro festival de Tarapacá, y como bien dice el nombre, es un festival, es una celebración, es una fiesta en torno a la ciencia. Esta actividad es la primera vez que se realiza dentro de nuestra región, en reemplazo de lo que era antes la Semana de la Ciencia, que se realizaba en el mes de octubre. Ahora, con este festival, como un lema que nosotros tenemos para este año es celebrar la curiosidad. Ese es el enfoque de este festival que queremos realizar a lo largo de nosotros como región en Tarapacá y como explora completo en todo el país. Y como es una fiesta en este sistema remoto, es llamar, invitar a la gente que participe con nosotros, que celebre con nosotros la ciencia, y que nos invite a sus hogares por medio de esta actividad que van a ser todas, todas las actividades de este festival van a ser completamente remotas. Y estas actividades son, es un gran número de actividades, tenemos más de veinte actividades que vamos a realizar a lo largo de todo el festival. Se van a realizar entre el miércoles de la próxima semana, el once, y el domingo quince de noviembre. Esos cinco días a full, llenos de actividades, todas remotas, dirigidas para toda la comunidad. Tú nos estás señalando, Pablo, sobre el próximo Festival de la Ciencia que se va a realizar en todo Chile, pero también en nuestra región a través de nuestro proyecto asociativo para Explora Tarapacá. Pero nos dices que es una fiesta, ¿cómo podemos hacer este festival? Entonces, las distintas temáticas, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo podemos ir atrayendo a distintas, en los distintos horarios y en los días que tú ya nos has señalado? ¿Cómo van a ir desplegando las temáticas? Bueno, tenemos una programación de, como dije, más de veinte actividades que se van a desarrollar a lo largo de todo el festival, estos cinco días. Se van a realizar en jornadas a partir de las diez de la mañana, todos los días, a las diez de la mañana, hasta las una de la tarde, esa sería la jornada de la mañana, y luego iniciaremos en la jornada de la tarde desde las diecisiete treinta horas hasta las veinte treinta horas. Dentro de esas dos jornadas cada día, de los cinco días de servicio al festival, vamos a tener actividades. Entre ellas es una gran medida, obviamente vamos a tener charlas, vamos a tener talleres, vamos a tener obras de teatro para los niños, vamos a tener conversatorios para los jóvenes, también van a ver, por ejemplo, tenemos algunas visitas virtuales, tour guiados en el museo regional, vamos, tenemos tres actividades asociadas a nuestro museo regional de Tarapacá, de Iquique, asociadas a visitas virtuales a tres partes particulares de nuestro museo. También, por ejemplo, vamos a tener actividades emblemáticas que nosotros estamos preparando para todos ustedes. Una de ellas, por ejemplo, va a ser un astro tour online donde vamos a observar distintos objetos celestes y usando distintos instrumentos. Y ustedes, a través del computador, van a poder visualizar cómo se ve con distintos instrumentos cada uno de los objetos que ustedes conocen, como planetas, la luna, el sol, las estrellas, nebulosas, etcétera, van a poder tener una idea relativamente clara de cómo se ven estos objetos por medio de distintos instrumentos astronómicos, ¿ya? Y también una de nuestras actividades emblemáticas que vamos a tener también es un recorrido virtual por puntos históricos patrimoniales de nuestra región. Y esta actividad, además de ser emblemática, va a estar dirigida y relatada como un tipo mini documental por nuestro Premio Nacional de Historia 2014, Sergio González de la Universidad de Tarapacá, como un relato indicando puntos claves de nuestra región. Es muy bonita esta actividad, es muy interesante, tanto para personas que pertenecen a nuestra región, que conocen estos puntos, o a lo mejor no los conocen tan bien, pero no saben su historia. Esta actividad que tú lo estás señalando, Pablo, ¿lo van a hacer en conjunto con tu padre, con el doctor González? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a estar trabajando, cuando tú nos comentas, o son actividades que se hacen en distintos horarios? En distintos horarios. Para que vean la parrilla programática, pueden entrar, por un lado, a la página web de Explora Tarapacá, perdón, a la página de Facebook de Explora Tarapacá, y también a la página web que es www.explora.cl.tarapacá. Ahí está toda la parrilla programática de lo que va a ser el festival. Estas son unas de, algunas de muchas actividades que vamos a tener. Los recorridos virtuales, para mí, son los favoritos, porque en el fondo es una forma, dada la situación remota que nos encontramos, donde podemos conocer, incluso, a lo mejor, de forma más sencilla, de lo que podíamos hacer antes. Adelántanos, adelántanos un poquito de eso, porque a nosotros nos gusta en un tal servicio, entregar información, para que también, quienes se nos están comenzando a conectar, puedan saber que estamos hoy con el doctor Pablo González, él, además, como coordinador ejecutivo de PAR Explora y encargado del contenido de este proyecto asociativo. Además, él es doctor en, ¿qué es mejor que podamos conocer de una persona que sabe de lo que nos está comentando en el área de la astronomía? ¿No es así también lo que nos has dicho, Pablo, que vamos a incluir en este festival? Así es, de hecho, de hecho, esa actividad en particular, que es este AstroTour Online, que vamos a tener, que esa actividad va a ser una de las, va a ser la primera actividad que vamos a tener en el festival el día miércoles, si te avisa la parrilla programática. Van a, esa actividad va a ser dirigida por mí, yo la voy a analizar. ¿A qué hora inicia entonces para que dejemos ya establecido este acuerdo? Todos los días, todos los días, de los cinco días, el AstroTour va a empezar a las diez y media de la mañana, el día miércoles diez, perdón, miércoles once. Aquí tenemos la primera actividad que nos está planteando el doctor Pablo González para que ustedes, que se están uniendo a UTA al servicio, sepan que este festival de la ciencia nos incluye una, una AstroTour a cargo de él y el próximo miércoles once, entonces a las diez treinta nos está, nos está citando. También recordarles que ahí en la, en la parte inferior están los enlaces donde ustedes pueden conocer el programa completo, pero también Pablo, UTA al servicio tiene una, una grata, es un grato espacio de compañía y que semana tras semana nos vamos encontrando, como por ejemplo ahora nos saluda nuestra directora general de sede, la doctora Jasna Godoy, quien a través de nosotros entrega un saludo a todos los que se nos comienzan a conectar y nuevamente agradecer también que nos pueda acompañar en UTA al servicio. También Pablo, contarte y compartir contigo también a través de quienes nos están viendo, que pueden hacerle consultas a Pablo referente a este festival de la ciencia, para que puedan también comentarles, cuidado Pablo que se nos escuchan las teclas, así que ahí tengan cuidado con el teclado. Es importante que también que podamos recordarles que además de poder ver este programa que nos acaba de señalar, también pueden conocer un poco del proyecto PAR Explora Tarapacá, un proyecto asociativo, como él dice, que también lleva a las ciencias y en el caso de nosotros estamos hablando de que despliegan las ciencias a nuestra, a nuestra región. Tenemos una inquietud que nos ha llegado por interno, que vamos a compartirla contigo para que podamos responderla, nos la envía, por favor, Jimena Linaren, donde dice, excelente, Explora Tarapacá, te saluda de manera particular y también al equipo, y te pregunto si es que es necesario inscribirse, qué importante pregunta Pablo, porque pareciera ser que no lo hemos señalado y que si es todo para poder participar de la programación o poder participar de estos días, va a ser necesaria la inscripción. Gracias Jimena. Bueno, en realidad, la gran mayoría de las actividades es de libre acceso, se van a transmitir a través de la cuenta de Facebook Live y de YouTube Live de Explora Tarapacá, directamente para todo público sin inscripción previa, pero en particular hay cuatro actividades que requieren inscripción, que son una serie de conversatorios y un taller de herramientas tecnológicas para la educación, que va a estar desarrollado por el profesor Eduardo Villagrán de la Universidad Tecnológica y la CAP. Entonces, esas actividades en particular requieren de inscripción, tienen un formulario de inscripción que lo pueden encontrar directamente en la página de Facebook de Explora Tarapacá y también en la página web de Explora Tarapacá. Solamente esas cuatro actividades requieren de inscripción previa. Aún así, los tres conversatorios, a pesar de que requieren de inscripción, van a ser de la misma forma transmitidos directamente por Facebook Live y YouTube Live. Por lo tanto, pueden visualizarla, pero no es lo mismo también estar presente e interactuar directamente y ser parte de la actividad. Eso dentro de un conversatorio es fundamental. Entonces, siempre es motivando la participación, la integración directa dentro de esa actividad. Y eso es lo que señalas, Pablo, recalcarlo, dado que es el fin también de Explora, de poder acercar y hacer que las personas interactúen. No solamente que tomen un rol de observador, ¿no es así? Exactamente. De hecho, agradezco que hayas tocado todo ese punto, Cristian, porque una de las cosas que yo quería resaltar dentro del festival es que nosotros efectivamente queremos que participe la comunidad dentro del festival. No queremos que sea un agente pasivo dentro de esta iniciativa. Por lo tanto, para eso nosotros desarrollamos una serie de concursos. A ver, vamos a tener que contarnos un poco de eso, porque ya nos ha ido adelantando un poco del programa, Pablo. Nos está adelantando un poco de las actividades. Ya dejó comprometido que ustedes, por favor, se sumen al próximo miércoles 11 de noviembre a las 10.30 de la mañana. Él va a estar dirigiendo el Astro Tour. Así que recuerden que pueden encontrar esta información a través del fanpage de Explora Tarapacá, búsquenlo de esa manera, Explora Tarapacá, y podrán acceder a esa primera actividad. Pero también ya nos comentó de unos conversatorios y también para poder hacer esta interacción nos acaba de señalar de unos concursos. Así que tenemos información que desplegar hoy día en este espacio que ya nos queda en UTA al servicio. Recordarles que ustedes son protagonistas también de este espacio donde pueden hacerle consultas al doctor Pablo González sobre las actividades, sobre el desarrollo de Explora y también de lo que vamos a vivir durante este festival de la ciencia. Pablo, dicho de la mención, entonces coméntanos tú ahora de los concursos y cómo los van a desarrollar. Bueno, hay una serie de concursos que tienen distintos públicos objetivos. Por ejemplo, el primero de ellos está dirigido a la comunidad escolar, a los establecimientos educacionales, cursos específicamente, donde como curso tienen que desarrollar un video muy cortito, máximo tres minutos, donde ellos se presenten, indiquen que cómo conocen el proyecto Explora, o que habían participado en alguna actividad, hagan un saludo a Explora Tarapacá y que inviten a la gente a participar del Festival de la Ciencia. Pablo, entonces, a ver, ya que estamos en esta etapa de la difusión del próximo Festival de la Ciencia, vamos a dejar desde ya echa la invitación para que empiecen a mandar los videos, ¿te parece? Sí, totalmente. Dado que este espacio tiene un alto alcance en nuestra región, entonces, ya, vamos a conocer lo que tú nos señales y de esta manera ya empezamos a lanzar el primer concurso, entonces, ¿tú nos dices que la idea de la participación es a través de cursos de los colegios? Exactamente, exactamente, no, no tiene que ser todos los estudiantes del curso, pueden ser un grupo de diez alumnos, más un profesor. ¿De qué edad, de qué curso estamos hablando? No hay límite, no hay límite, incluso puede ser hasta jardines infantiles, preescolar, ningún problema, hasta cuarto medio, ningún problema. Ya nos motivó Pablo González con lo que nos está entregando esta información, porque nos está haciendo no solamente la invitación a participar del próximo Festival de la Ciencia, también nos está haciendo partícipes a través de un concurso, y ya le vamos a preguntar por el premio, aún no llegamos a ello, pero nos está dando algunas señales de cómo poder integrarse a través de los estudiantes de la región de Tarapacá, no solamente los estudiantes de algún nivel, él nos está señalando que desde jardines infantiles, pasando por toda la educación básica y media, para que puedan enviar este video, quien nos va a comentar ahora Pablo González, ¿qué características tiene? Muy simple, un video muy cortito, donde presenten cómo conocen el proyecto Explora, saluden el proyecto Explora e inviten a la comunidad a participar del Festival de la Ciencia. Solamente eso, como curso, al menos una parte del curso junto a su profesor, genera este video y lo envía directamente a nosotros, y nosotros lo vamos a colocar en redes sociales, y la decisión del ganador va a ser por votación popular, así que lo vamos a colocar en redes sociales, y el ganador va a recibir el gran premio, que lo voy a adelantar, el primer premio es... No, no lo digas, no lo digas todavía, no lo digas todavía, vamos por parte, vamos por parte, porque tú nos acabas de señalar que hay que mandar este video, pero ¿cuáles son los plazos, Pablo, para ello? El plazo es hasta que empiece el Festival de la Ciencia, porque desde ese momento lo vamos a publicar en redes sociales y va a someterse a la votación popular, así que tienen todavía mucho tiempo, es un video muy cortito, no genera mucha dificultad, el formato del video queda a la opción de ello, es completamente libre, solamente se requiere de que expresen cómo conocen al proyecto Explora, saluden a Explora e inviten a la comunidad participar del Festival de la Ciencia. Pero, Cristian, ese es solo uno de los concursos, ese es uno, solo del concurso, porque recuerda que nosotros queremos que toda la comunidad participe, no solamente que se restrinja la comunidad educativa, entonces también tenemos un concurso para público general. ¿Y ese otro premio, Pablo? Completamente aparte. Entonces, vamos a cerrar la primera parte para que entonces quienes ya están viendo UTA al servicio, en las distintas plataformas que se despliega este, esta transmisión de la Universidad de Tarapacá de la UTA Iquique, estamos con Pablo González, él como coordinador ejecutivo de Par Explora Tarapacá, que nos está comentando del inicio del Festival de las Ciencias 2020, y este proyecto asociativo que conjuntamente se desarrolla con la UTA Iquique, nos está además haciendo la invitación a integrarnos, a participar de una manera activa a través de un concurso. Este concurso involucra que ustedes desde la enseñanza inicial de la enseñanza de los jardines infantiles hasta el nivel de la enseñanza media, puedan participar por un video donde puedan comentar de lo que trata Explora Tarapacá, y nos trae un premio que nos va a decir en qué consiste. Bueno, el primer lugar, el ganador se va a llevar un telescopio, así, directamente, ese es el premio que va a recibir el curso ganador dentro de este concurso en particular, dirigido a los colegios. Es un telescopio portable, con algunos accesorios transportables, así que es muy fácil de llevar para, por ejemplo, quieren hacer alguna actividad como colegio, así que es bastante práctico, ¿de acuerdo? Tiene algunos accesorios, es bastante dinámico, y también dentro del segundo, dentro del primer lugar, como en los lugares siguientes, ahí tenemos lentes para el próximo eclipse, que ya se nos viene. Vamos a tener lentes de eclipse que nos vamos a regalar para todos los cursos, donde, bueno, aquí a pesar de que no se va a ver completo el eclipse aquí en nuestra región, va a ser parcial, aún así va a ser visible, por lo tanto hay que estar preparado. Vamos a tener lentes de eclipse como parte de los premios, y también unas cajas que tienen material para hacer experimentos con el Sol, para aprender sobre el Sol. Entonces, todo, y tenemos también algunos premios sorpresas, también integrados, que lo estamos viendo ahora. Ese sería, pero el premio principal sería el telescopio. Y lo más importante que lo que nos señala el doctor Pablo González es que el jurado van a ser ustedes mismos a través de los likes y seguramente la interacción que vayan teniendo con este video, que está enfocado a los distintos niveles de la enseñanza en la región de Tarapacá. Pero además, nos adelantó que vamos a tener otro tipo de actividades que son de público general. Cuéntanos de ello, Pablo, por favor. Bueno, es muy similar al concurso para público general. Aquí puede participar cualquiera. Está enfocado principalmente para familias, pero puede participar cualquier persona de cualquier edad. No hay restricción, ¿de acuerdo? Es un video también, tres minutos máximo, que no, más o menos ese es el rango, donde la persona tiene que presentar su concepto científico favorito, su tema científico favorito. A ver, ¿cómo es eso? Explícanos un poco. Sí, puede ser algún hito o hecho científico que haya ocurrido en la historia, puede ser un científico o un inventor, puede ser algún invento o puede ser alguna profesión. Ya sea un adulto, un menor, quien sea, cualquier persona, niño, niña, adolescente, todos pueden participar. Tiene que en un video presentar un tema científico favorito. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta, no sé, Tomás Edison. Y justificar su elección de por qué ese científico es su científico favorito y presentarlo dentro de este video cortito. ¿Algún rango de tiempo, más o menos, ustedes consideran lo óptimo? Dos, tres minutos. Ese es el tiempo. Es muy cortito, muy breve. Y ese video va a ser revisado por un grupo evaluador interno del proyecto Explora, donde también vamos a solicitar el apoyo de algunas de las redes participantes del festival. Porque una cosa que no te mencioné, Cristian, es que dentro de las actividades del festival participan instituciones de toda la región. Vamos a nombrarlo. Vamos a nombrarlo. Pero es importante cerrar lo que nos estás señalando del concurso para que quienes nos están viendo no nos queden en el aire. Es un concurso abierto. Es un concurso donde también tienen algún plazo de poder enviar este video, Pablo. Hasta antes que empiece el festival de la ciencia que inicia el 11 de noviembre. Lo envían a mi correo electrónico de Explora, que es pablo.gosares. Danos un segundo. Mientras lo vamos a poner por interno el correo, vamos a invitar entonces a que puedan, a estos dos, a estas dos convocatorias que nos está haciendo el doctor Pablo González, para que puedan entonces sumarse. Pero también, mientras nos damos el tiempo para poner ese correo, tú nos has señalado que no solamente estamos hablando del proyecto, sino también hay instituciones asociadas. Ahora podemos desarrollar ese tema, por favor. Sí, sí, tenemos muchas instituciones que nos van a apoyar y yo creo que vale la pena mencionarla. Tenemos, por ejemplo, obviamente va a estar la Universidad Trapacá participando con nosotros, que va a ser la institución principal de apoyo de ejecución del Festival de la Ciencia. Tenemos al Museo Regional, también está Fundación CODEA, está Solaron Biotechnology y Sociedad Anónima, Aguas del Altiplano, también tenemos a la Constitución Universidad Católica de Chile a través de su centro Tacamaucé, Fundación Integra, también tenemos la Corporación de Estudios y Desarrollo de Norte Grande, tenemos la Asociación Aula Azul, también está la Universidad Arturo Prat, tenemos también Cenadis, la Municipal de Alto Hospicio, también va a participar con nosotros, también está la Fundación ELIC, la Universidad Santo Tomás también va a tener su actividad, y también tenemos a la Asociación Manito Verde, la Corporación Manito Verde, la ONG Corona Borealis, que también va a aportar con su institución, vamos a tener un colegio participante que es el North College, y la Universidad Tecnológica INACAP. Todos ellos van a ser partícipes del festival, nos van a brindar su apoyo, cada uno va a realizar una actividad dentro del festival, y por lo tanto, esa es una importancia, es un trabajo de red, nuestras redes institucionales las invitamos a ser parte de nuestro festival. Qué duda cabe, Pablo, que el trabajo colaborativo como nosotros creemos en UTA al servicio, tenemos hasta nuestros castes, porque juntos superamos la pandemia. Así lo hemos creído, y así lo seguimos creyendo en este tiempo difíciles que nos ha tocado vivir debido a este COVID-19 que nos llegó, y que nos tienen todavía en algunos lugares en distintas fases del confinamiento, aprovechar también distintas etapas, perdón, de este paso a paso, aprovechar también esta instancia que nos entrega la Universidad de Tarapacá para reiterar las medidas preventivas. Somos también motivadores a que este accionar que hoy tenemos es precisamente para contribuir, por una parte, a que podamos ir avanzando en este paso a paso, pero el trabajo también es personal. El correo que nos ha dejado Pablo para que puedan hacernos llegar estos videos, estos concursos, están aquí en pantalla, para que ustedes lo puedan señalar, es pablo.gonzalez.explora.gmail.com Está pasando en la huincha por abajo, qué maravilloso. Ven que este trabajo en equipo funciona muy bien, agradezco a nuestro switch ahí que también nos está apoyando, y me comentan que tenemos un video, que es un video donde podemos, vamos a dejar al doctor Pablo González para que nos pueda presentar este video, y también ir dando cierre a este UTA al servicio el día de hoy. Así es, ese video que van a presentar es una breve compilación de todas las actividades ordenadas por jornada del Festival de la Ciencia. Así van a tener una idea, se presentan los títulos de cada actividad, de instituciones que participan, y por lo tanto les va a dar una visión amplia y general de cómo va a ser el festival. Esperamos en verdad que puedan participar con nosotros, que los inviten a sus hogares a través del acceso remoto, y que sean partícipes directos con nosotros, inscribiéndose en las actividades que son con inscripción, como nuestros conversatorios, y que participen de nuestros concursos, que son también muy importantes, y que esperamos que sean funcionales para todos. Vamos a ver este video entonces, que nos ha traído Explora Tarapacá. Durante cinco días, te invitamos al evento más grande de divulgación científica de Tarapacá. FECI, Festival de la Ciencia. En noviembre, la ciencia se tomará las pantallas de todos tus dispositivos. Desde el 11 al 15 de noviembre, celebremos la curiosidad desde nuestros hogares. Miércoles 11 de noviembre. Astroviaje Online, conociendo nuestro universo. Premiando la curiosidad en FECI, del desierto a la eternidad. Sistema de momificaciones en el norte grande prehispánico. Premio de talento digital Los Creadores. Ciencias tan disciplinarias para el bien humano. Proceso de potabilización en Arica y Tarapacá. Jueves 12 de noviembre. Oasis de niebla. Alto patache cosechando agua nueva. Ciencias en mi jardín infantil. Premiando la curiosidad en FECI. Historia en el laboratorio. Investigación y análisis documental en el archivo histórico del Museo Regional de Iquique, Cormudesi. Premiando la curiosidad en FECI. Niños, niñas, adolescentes y juventudes. Tomando protagonismo para fomentar la Agenda 2030. Premiando la curiosidad en FECI. Ecología y biodiversidad marina en Iquique. Comportamiento de la cantidad y calidad de las aguas naturales en Tarapacá. Un lobo de corazón verde. Viernes 13 de noviembre. Tecnologías para la inclusión de todos y todas. Un paseo por la historia de Guantajaya. Premiando la curiosidad en FECI. Los increíbles seres olvidados. Depósito de colecciones paleo del Museo Regional de Iquique. Premiando la curiosidad en FECI. La formación del espíritu científico en la niñez. El talento. Tragedia del vapor Santa Fe. Antecedentes, testimonios y teorías. Investigación histórica marítima de Chile. Guantajaya y la Ruta de la Plata. Un patrimonio por descubrir. Sábado 14 de noviembre. ¿Por qué el sol es levemente más viejo de lo que aparenta? Premiando la curiosidad en FECI. La huertita. Lenteja. Una coneja diferente. Confeccionando el sistema solar en dos metros de papel. La Ruta de la Ciencia. Premiando la curiosidad en FECI. El uso de tecnologías en el aula para el proceso de enseñanza. Domingo 15 de noviembre. Aprendiendo con el sol. Ganadores premiando la curiosidad en FECI. Explorando Tarapacá desde el puerto hasta La Pampa. Clausura FECI. Participa solo o sola junto a tu familia, agrupación, junta de vecinos, curso, nivel, colegio o jardín de los concursos y trivias durante FECI. Porque premiaremos la curiosidad. Entérate de todas las actividades en www.explora.cl.com.ar Podrás seguir todas las novedades de FECI en vivo a través del Facebook Live y YouTube Live. Arroba Explora Tarapacá. Este festival es organizado por la Universidad de Tarapacá a través de su proyecto Explora Tarapacá del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Hemos hecho entonces esta invitación para que puedan acompañarnos, agradecer al doctor Pablo González que ha estado con nosotros en UTA al servicio. Pero antes de poder cerrar este espacio queremos invitar a que se puedan sumar a esta programación. Ya tienen toda la información y además un saludo que acabamos de recepcionar. Me dicen que por interno va un saludo a Alejandro Álvarez que va para ti de manera particular. Excelente trabajo de la Universidad de Tarapacá y Quique que se viene con todo el Festival de la Ciencia 2020. Muchas gracias Pablo por estar en UTA al servicio. Muchas gracias Cristian y agradecer a la Universidad de Tarapacá y al Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación por financiar el proyecto Explora. Y espero que toda la comunidad pueda participar con nosotros y vean las actividades de nuestras redes institucionales. Muchas gracias Cristian. Que estén muy bien y desde ya dejar hecha la invitación a que puedan seguir recorriendo nuestro contenido que desarrollamos en UTA al servicio y también a través de la Universidad de Tarapacá en su fanpage y también en sus distintas redes sociales. Juntos superamos la pandemia. Que estén muy bien. Nos vemos en un próximo episodio de UTA al servicio. UTA al servicio.